Hola chicos, el tema de la frontera Bolivia con Chile se ha complicado porque Bolivia no deja entrar a sus ciudadanos, incluso se ha ido subiendo gente desde Guara hacia Colchane. Incluso el alcalde de ese lugar de Colchane dijo que había poco compromiso de parte de Bolivia por sus propios ciudadanos. Lo otro también que llama mucho la atención es que hay otro tema en la frontera con Perú, también hay un tema donde hay bolivianos y peruanos acampando en los dos límites fronterizos de Chile, es decir, la cosa está medio compleja. Hay que recordarle por qué dijo esto, porque Perú, Bolivia dijo que Chile actuaba de mala fe, acusa, el ministerio de Bolivia acusa de mala fe a Chile por traslado de bolivianos a la frontera. O sea, culpa a Chile de cierta forma porque los dejó que se fueran a Colchane o a Guara para cruzar a su país. O sea, Chile es responsable de la situación que están viviendo estos bolivianos. Pero recordemos que el gobierno les cerró, y no fue Chile, sino que el que cerró la frontera fue Bolivia. También el alcalde de Colchane llama a Bolivia a hacerse responsable de sus ciudadanos retenidos en la frontera. Hay un tema que hay seis días, por lo menos en los próximos seis días, posiblemente se va a abrir la frontera, lo cual le va a permitir ingresar a su país los bolivianos. Hay un ministro, aunque le da el nombre, que dicen que son partidarios de Evo Morales, muchos de ellos, lo cual le venían a hacer caos, por lo tanto, por eso no lo estarían dejando entrar. No sé qué irá a pasar, hay 380 en Guara y casi 500 en Colchane. Ese por lo menos es el último catástrofe que se ha dado de los bolivianos en ambas fronteras. Me llama la atención de que diga que Chile ha actuado en mala fe dos cosas. Primero, en Colchane, perdón, en Guara, Chile, junto al gobernador, carabineros, policías, militares, fueron los encargados de darle, les digo a los bolivianos, alimentos, fueron encargados de darle comida y fueron capaces de darle también incluso carpas, porque recordemos, todos los que conocemos Guara en la noche es muy frío. Por lo tanto, ellos estaban sufriendo eso porque son pueblos bastante pequeños para personas que no conocen estos lugares. Lo que implica de cierta forma, esas carpas que ustedes están viendo fueron dadas por nada menos por las fuerzas armadas o en este caso por la gobernación de ese sector. Creo que decir que Chile actúa en mala fe es mala leche. Segundo, no es un problema de Chile, sino que es un problema de Bolivia, porque los bolivianos dijeron textualmente que se iba a permitir el reingreso de todos sus compatriotas a su país antes que cerrara la frontera. Incluso hizo un llamado público, parece que se olvidaron de eso y después cuando cerraron la frontera no dejaron entrar a su propia gente. Creo que la mala fe es de ellos y no de Chile. Chile se ha portado muy bien con los bolivianos y por lo menos el testimonio que estuve viendo, los bolivianos están muy agradecidos de Chile por lo que está sucediendo en esa zona.